buenas de nuevo gente transmitiendo desde peña mea mirar todo lo que fui subiendo ya a través de ese sendero de cabras que veis por ahí allí abajo veis no sé si veis la cueva esa del primer vídeo y ya llevo un buen rato subiendo y subiendo una pendiente muy complicada se complica más ruta muy recomendable para quien se esté iniciando en el senderismo un poco extremo no soy experto pero bueno me estoy preparando un poco para ir subiendo cumbres un poco más altas clásico peña mea con unas vistas impresionantes aquí en frente todo a toda la zona de ayer y ahí vemos cordillera de las uviñas impresionante ruta mirar dónde viene aquí gente veis aquí una niña tendrá unos 12 años está de mayor aléveres impresionante lugares muy recomendable para las personas que les guste como os digo el senderismo un poco durillo mirar una de estas muchas cuevas que hay por aquí los expertos dicen que no se originaron por la erosión de la lluvia y de los vientos sino que formarían parte de una época glacial de hace millones de años donde la tierra estaba cubierta de glaciales y de la de de mar quién sabe eso los expertos lo dejamos para la ciencia en la época de las glaciaciones es un poco compleja de estudiar me acuerdo una historia cuando estudiábamos esos temas y bus tenía en su complicación mirar qué risco no debe quedar mucho para la cumbre y hay que llegar allí a esos mil quinientos cincuenta y siete metros y nada el ojo de buey mítico de esta ruta que es una cueva así mucho más bonita que esa que os acabo de enseñar pues lo encontré subiendo a lo lejos por allí pero no sé si habría que subir por el otro lado de la ladera o cómo va la historia iré averiguándolo a medida que vaya subiendo si no bueno para otro momento porque esta ruta merece la pena repetirla y nada gente voy a ir subiendo ahí como veis a ver qué es lo siguiente que me encuentro y hasta siguiente transmisión de m a